Con el objetivo de formalizar la normatividad con la que los pescadores del Valle del Cauca ejercen su labor en las aguas del departamento, la Secretaría de Agricultura, en conjunto con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, iniciará un proyecto con el que se buscará el fortalecimiento del sector en el valle. La Autoridad Nacional de Pesca se está trabajando específicamente el tema de hacer un levantamiento estadístico, específicamente de la pesca continental, de la parte acuícola. Para ello, con la UNAD y la Secretaría de Agricultura del departamento, vamos a trabajar mancomunadamente con las humatas para tener y precisar la cantidad de productores de tilapia, cachama y trucha que hay en el departamento. Así fue como lo señaló el subsecretario de Agricultura del departamento, Moisés Cepeda, quien explicó cómo se ejecutarán estos planes y los beneficios que traerá a los que se dedican a esta importante labor. Porque con la autoridad tenemos una serie de proyectos de formalizar los productores para con ello poder acceder a los recursos que tiene el Ministerio en el tema de mejoramiento productivo, incrementar las poblaciones acuícolas que hay en el departamento. Sí, es pesca continental de programa acuícola. Ya en el departamento tenemos algunos proyectos en forma conjunta con la UNAD, en Calima, en el centro del valle, en Ginebra. Por otra parte, Jaime Albornoz Rivas, director regional de la UNAD, señaló que estar legalizados les representa a los pescadores poder beneficiarse o vincularse a las ayudas y recursos que el Ministerio de Agricultura y el gobierno departamental le otorgan al sector pesquero, con la única intención de fortalecer este. Son dos entidades hermanas que tenemos que ver por el bienestar y toda la labor social con el pescador artesanal y el acuicultor, tanto la pesca artesanal como la pesca artesanal. Por eso hoy estamos reunidos para llegar a feliz término y a unar esfuerzos y a unar recursos.